Saludos a todos, nosotros somos el equipo número uno de otoño de 2018 de la Universidad Politécnica de Puerto Rico de la clase de Avionics y vamos a estar presentando nuestro diseño de modelar, simular y un flight control design de una nave utilizando Simulink nuestro equipo está compuesto por Julián Bermúdez, José Martínez, Joshua Matos, Javier Collazo, Samuel Acevedo y un servidor Carlos Díaz bien, esta presentación pues vamos a estar hablando sobre el problema, el statement, lo que se nos pide que hagamos vamos a ver que parte del Engineering Design es que busquemos información para poder resolver nuestro problema vamos a ver los pasos que seguimos en el proceso de simulación variables y nomenclatura de manera que sepamos de qué estamos hablando cuando nos refiramos a una variable vamos a ver el top level block o el bloque principal de donde se van a derivar los demás bloques después veremos las ecuaciones de movimiento, el bloque de fuerzas aerodinámicas y momentos los actuadores, sensores, el bloque de environmental, hablaremos un poquito del controlador longitudinal los controles, cómo se hicieron algunos trabajos para mejorar y para afinar hasta llegar al resultado final entonces al final de todo vamos a correr nuestra simulación y esperemos los resultados que se nos estaba pidiendo al inicio del problema bien, el problema es lo que se nos pedía, es verdad, el objetivo para esta geometría es un avión de cuatro asientos que fuera seguro, simple de volar que fuera fácil de mantener con la misión específica y las condiciones de performance que se nos estaba pidiendo estas condiciones tenían que ver con mantener la velocidad crucero tener una razón de subir que fuera aceptable lo mismo con el slow speed y para esta nave el rate of climb o la razón de ir subiendo en altura el diseño requería que tenía que ser mayor que dos metros por segundo comenzando a una altura de dos mil metros ok nosotros buscamos información en la librería de Mathworks y también vimos un documento de otra universidad que ya estaba escrito ahí están los links, no vamos a entrar en detalles sobre eso, verdad, ahí están los links ustedes pueden ir y ver de dónde fue que nosotros sacamos la información para hacer nuestro diseño bien los pasos que seguimos para hacer esta simulación fue importar las librerías de Datcom vimos después cómo se creaban y creamos los bloques en Simulink instalamos entonces el simulador de Flight Gear eso tuvimos que configurar las interfaces para que pudiera hablar con Simulink Flight Gear es un producto separado de MATLAB y de Simulink entonces hay que instalar Flight Gear en la versión correcta para que pueda correr con Simulink dependiendo de la versión que usted tenga de MATLAB ustedes deben verificar en la página de Flight Gear cuál es la versión que corresponde para que pueda correr bien y por último nosotros lo que hicimos fue que corrimos la aplicación antes de entrar a describir el proceso de cómo configuramos toda la simulación vamos a hablar un poco de las variables y de nomenclatura esta información fue sacada de nuestro libro de texto de las presentaciones en clase y definimos la velocidad en el eje de X hacia el frente como U mayúscula definimos la velocidad lo que le llamamos el side slip como velocidad V y la velocidad vertical como W el roll rate como P minúscula el pitch rate como Q y el roll rate el jaw rate como R ¿de acuerdo? entonces el coeficiente de lift C sub L el pitching moment coefficient C sub M y Z como el aircraft pitch angle también vamos a ver en los bloques que se habla sobre los ángulos de Euler y aquí definimos los ángulos de Euler ¿verdad? como el ángulo de Yaw el ángulo de Pitch y el ángulo de Bank también tenemos ahí un cuadrito que nos habla de la de las letras griegas ¿verdad? y como es que se pronuncian esas letras una vez tenemos claro estas variables lo que significan podemos pasar entonces a hacer nuestra simulación bien como le habíamos dicho inicialmente para poder hacer esta presentación era necesario importar las librerías de de Datcom Datcom es un software muy popular que se utiliza o lo desarrolló el Air Force para hacer predicciones analíticas ellos desarrollaron esta versión digital y Datcom viene de la palabra de las dos palabras data compendium y es un software que se consigue libre de costo es una librería es un open source es de librería este pública Datcom lo que provee es la aerodinámica la estabilidad aerodinámica del vehículo las derivadas y coeficientes de control para unas condiciones de vuelo específicas para para hacer este nuestro nuestro proyecto nosotros importamos esas librerías no vamos a entrar en detalle de cómo las importamos y demás este eso está en en MathWorks en las páginas de MathWorks usted busca cómo importar las librerías de Datcom y ahí le explica cómo hacerlo lo que sí es importante es que ese es el file lo que están viendo aquí en pantalla es el file que genera cuando usted hace el import de esas librerías pero no corre inmediatamente si usted trata de correr y darle el comando de draw.com porque necesitamos ver la las tres vistas principales del avión la la silueta que genera del avión no va a correr para ello también hay unos foros que le explica cómo resolver esa situación entonces pero se lo explica pero no es como que tan directo entonces yo voy a explicar aquí para que tengan se le haga más fácil encontrar cómo cómo hacer que esa librería corra. Lo primero que le dice es que usted tiene que ir a comentar ciertas líneas hasta la línea 28 30 se refiere en ese file en el de Datcom Aircraft usted tiene que comentar estas líneas y lo segundo que le dice es que usted tiene que ir a modificar algunos parámetros de de la nave como la longitud de punta a punta en el ala etc. pero no le dice dónde está eso entonces esa información cuando le dice mire tiene que ir a cambiar esos valores se encuentra en ese file en el de ast.com in y aquí donde le habla del body lo que tiene que cambiar del body que le dice que tiene que poner 9.0 es aquí en este file porque si no se va a volver loco y no lo va a encontrar bien ahora les voy a llevar como nosotros fuimos trabajando todo esto de la importación de de Datcom y las modificaciones que tuvimos que hacer de registrado todos los pasos que seguiste así es que después que nosotros importamos a Datcom importamos la data de Datcom invocamos el comando de Datcom Aircraft ese comando verdad eso es lo que se supone es que me devuelva la geometría del del avión el top el front y el side view del avión eso funciona después que todo está bien parametrizado sino así hace los pasos que les indica anteriormente esto no iba a salir una vez que todo esto cae y sale significa que nuestro Datcom está corriendo correctamente ok continuamos después que nosotros corremos el el Datcom Aircraft In nosotros podemos ver con este comando que está aquí ast.com out los parámetros de lo que arroja ese file eso no nos no nos va a decir mucho es un montón de información que tiene Datcom ahí en sus parámetros sin embargo es importante que sigamos corriendo en ese orden bien y lo que hacemos es que traemos toda la data sacamos toda la data que importamos vamos seguimos cargando Datcom bien le damos enter y ahora nuevamente volvemos después que corrimos la parte de Datcom out vamos a decir que queremos correr el comando de all data vamos a seguir esto paso a paso para poder importar todos los valores que necesitamos aquí vamos a ver verdad este aquí vamos a ver información ver que es un skyhawk match number dos tipos de altura 1 2 3 4 5 ángulos de ataque etcétera etcétera toda esa información la vamos la vamos lo vamos teniendo de nuestro modelo ok continuamos por aquí y seguimos buscando ok esta parte va a ser importante una vez llegamos aquí vamos a ver nuevamente la parte de all the grain perfecto ya tenemos toda la parte de all the grain una vez tenemos toda la parte de all the grain vamos a correr este comando de data.cmq y aquí es importante que veamos ese último file esos valores que están que estamos viendo ahí son los valores del pitching moment y están incorrectos todos dicen 9.99 9.99 eso significa que no estamos teniendo esos valores para arreglar eso tenemos que correr este comandito que está aquí si lo corremos vamos a mostrárselo a ver si podemos mostrarle ahora nuevamente el comando anterior por aquí y ahora los valores cambiaron ahora si tenemos los valores correctos de pitching moment y demás una vez terminamos de correr ese ese loop si queremos volver a ver el resultado lo podemos ver nos va a mostrar el avión como está perfecto esto me había salido porque ya lo había corrido anteriormente pero ahí les di todos los pasos de cómo correr incluso de cómo arreglar los valores de pitching moment pitching moment que no que no genera por default cuando corremos el primer comando del modelo vamos a continuar ahora con la simulación vamos a ir a ver el bloque principal que tenemos en Simulink ok el primer nivel bloque macro nos describe nos describe por aquí el modelo el sistema del modelo del vehículo que se alimenta del bloque del piloto y el bloque del environment como resultado tiene un output de visualización que lo vamos a discutir más adelante ahí es donde hacemos la conexión con flight gear como tal entonces pues vamos a entrar dentro del bloque del system model y vamos a hablar un poquito sobre eso comenzamos con las ecuaciones de movimiento utilizando el 3 degrees of freedom el bloque de 3 degrees of freedom de las ecuaciones de movimiento en Aerospace Blockset Library que tiene Simulink este modelo nos va a ayudar a determinar si el si el si la aeronave es longitudinalmente estable y controlable vamos a verlo en detalle vamos a abrir aquí Simulink y vamos a llegar dentro del sistema de vehículo aquí en vehicle aquí tenemos el modelo del cual estamos hablando vemos que se alimenta de fuerzas y momentos que lo vamos a ver en el próximo slide y como output tiene las velocidades y los ángulos necesarios para controlar el vehículo entonces como habíamos dicho seguimos con los bloques de aerodinámica forces and moments también importados de datcom ¿verdad? para calcular las fuerzas y momentos que actúan sobre el vehículo utilizamos estos bloques estos bloques estos bloques se encuentran también como les dije en el aerospace block set library este bloque utiliza una estructura los toolbox de la estructura creado y que se importa todos los coeficientes de digital.com que vimos al principio del de esta de esta presentación vamos a entrar a esos bloques se encuentran aquí en la parte de aerodinámics y podemos ver aquí entonces el bloquecito de forces and moments con todos los inputs que tiene y que nos está enviando las fuerzas y momentos que estaba recibiendo entonces el bloque de 3 degrees of freedom aquí tenemos otro bloque también que se importa esto estaba dado en la librería importamos aquí podemos entrar aquí dentro del bloque y ver verdad las cosas los métodos de interpolación extrapolación estos son los parámetros que se pueden cambiar y las unidades dentro del bloque lo mismo con el bloquecito de aerodinámics forces and moments no vamos a entrar mucho en detalle sobre esto puesto que estos bloques ya armados fueron dados solamente pues tenemos que interpretar que necesitamos los parámetros correctos tanto para aceptar los valores y poder computarlo y entregárselo al bloque de 3 degrees of freedom vamos a hablar ahora sobre los actuadores que también los escogimos de la aerospace block set que está en simulink vemos que estos actuadores son para el alerón elevator y el router el input se lo está dando pues prácticamente el piloto sabemos que en aviones livianos estas superficies de control pueden ser manejadas por el músculo del piloto por la fuerza que hace el piloto cada superficie de control se conecta directamente a una columna de control a los pedales del router y con una serie de cables y poleas y eso es lo que estamos tratando con estos bloques necesito de simular en aviones que son más grandes estos sistemas de control tienen asistencia de motores eléctricos hidráulicos etc. pero vemos aquí como estamos simulando que el piloto ejerce unos comandos y los actuadores actúan y le envían el movimiento indicado los cambios de posiciones que son requeridos tanto por el alerón como el elevator y como el router ok si entramos directamente a simulink vamos a encontrar a estos actores en el bloque de airframe actuators vamos a entrar aquí un momentito y aquí los tenemos tenemos el alerón el elevator y el router si entramos a cada uno de ellos vemos los parámetros que trae por default el primero vemos que es la deflexión del alerón la deflexión máxima mínima el rate las posiciones iniciales lo mismo ocurre si entramos al elevator deflexión máxima mínima etc. del elevator y lo mismo ocurre con el del router con el del router deflexión del router máxima mínima etc. todos esos parámetros ya están preestablecidos en las librerías del aerospace block set en el bloque de sensores vemos los sensores de presión altura y ideal speed correction el bloque de presión y altura pues se alimenta del bloquecito de environment que vamos a ver más adelante y pues básicamente dependiendo de la presión él va a poder identificar y producir a qué altura estamos mientras que el bloquecito de sensores que tiene que ver con ideal speed correction va a recibir data tanto del environment como de las ecuaciones de movimiento y va a estar recibiendo esta velocidad que lo que significa es true air speed que es la velocidad de la nave relativo a la masa de aire va a recibir esta velocidad de metros por segundo del bloquecito de environment y también la presión entonces como output va a tener esta velocidad cas que también es 10 metros por segundo que eso es un calibrated air speed vamos a ir a la simulación a Simulink y vamos a ver un poquito más sobre los sensores vemos que los flight sensors se encuentran dentro de este bloquecito y como les dije se alimenta del environment y de las ecuaciones de movimiento que están dentro lo que le vamos a llamar plan data si se alimenta y la información sensada vamos a llamarle de esa forma en esa traducción se la envía al avionix a este bloque de avionix que hay dentro de una computadora que lo que hace es que toma toda esta data la interpreta y la envía hacia al bloque de comando de ecuaciones para que se hagan las actuaciones debidas vamos a entrar entonces aquí dentro del bloquecito de los sensores y como habíamos visto en la presentación tenemos los speed correction vamos a entrar aquí dentro vemos que las unidades son métricas speed input en task como lo habíamos dicho y el output en CAS si entramos al otro bloquecito pues simplemente este es más sencillo ¿verdad? simplemente calcula la velocidad dependiendo de la altura y las unidades métricas y puede dar un warning un error o nada aquí lo tenemos por default que dice que vamos a estar dando un warning el bloque que tiene que ver con environmental que tiene dentro del bloque varios modelitos varios subbloques tenemos el de terreno que está out of scope fuera del scope de lo que estamos diseñando nosotros eso se deja para más adelante tenemos los modelos de viento los modelos atmosféricos COESA y los modelos de gravedad de gravedad WGS84 vamos a entrar a la simulación cada bloque se explica por sí mismo una vez lo lo podemos abrir y nos explica de qué se trata vamos a la simulación entramos entonces al bloque de environment bien vamos a empezar por los modelos de viento recibimos del plant velocidad altura y DCM y tenemos los modelos de viento tenemos el wind shear el de turbulencia y el ghost si podemos entrar a cada uno de ellos podemos wind speed a una altura eso está por default nosotros no hemos tocado esos valores lo mismo con el de turbulencia se pueden cambiar el de wind ghost lo podemos poner a jugar y cambiar esos valores y ver cómo eso actúa sobre la simulación final continuamos ok vamos a darle hacia atrás vamos a entrar ahora al modelo atmosférico COESA bien aquí nos explica que calcula varios modelos atmosféricos incluyendo el COESA Extended US Standard de 1976 y este modelo lo que hace es que extrapola la temperatura linealmente y la presión densidad logarítmicamente fuera de rango depende de la información de densidad o presión esto se calcula usando una relación perfecta de gases ahí tenemos las diferentes unidades en que se puede en que se puede trabajar nosotros lo estamos dejando por default y también podemos cambiar las atmósferas también lo estamos dejando por default entonces si entramos al modelo de gravedad si este modelo define que las gravedades son distintas dependiendo de donde nos encontremos en el globo terráqueo por lo tanto utilizamos este modelo para que nos de esas gravedades correctas ya eso está definido dentro de ese bloque podemos cambiar las unidades también podemos cambiar distintos tipos de modelos también lo estamos dejando por default bien este modelo como dijimos alimenta los sensores y eso hace que tanto el autopilot como la computadora puedan tomar decisiones correctas y hacer las correcciones debidas una vez hemos construido el plan model en simulín tenemos que diseñar entonces un controlador longitudinal para enviarle comandos al elevator y de esta manera controlar la altura el el feedback la retroalimentación de dos lazos se utilizó en este diseño con un loop el exterior para controlar la altura con el compensator c1 que está en amarillo y un loop interior para controlar el pitch angle c2 en azul esto es el bloque como tal y aquí está nuestro controlador vamos a entrar a la simulín para ver cómo se utilizaría este controlador lo vamos a encontrar dentro de aviones dentro del autopilot y vemos cómo nuestro controlador pues se alimenta de la altura que viene de air data si de los sensores nos dice cuánto es la altura y nosotros le damos un comando para subir o bajar eso pasa por el controlador que le envía los comandos al alerón o al rudder dependiendo esta función que está aquí adentro ya fue calculada por los que hicieron este diseño no tengo datos adicionales pero sí sabemos que este controlador dependiendo de la altura y en nuestro caso como este experimento era para estábamos empezando a una altura de 2000 metros y teníamos que subirlo hasta 2050 metros eso es precisamente la forma en que nosotros logramos el propósito que teníamos que hacer con nuestro diseño aquí está nuestro controlador utilizando la interfase de control design de Simulink nosotros hacemos el setup de nuestro problema especificando dos bloques de control como vimos en el slide anterior un closed loop input o comando de altura el closed loop es para la altura un closed loop output signals para censar la altura y un steady state o trim condition usando esta información usando esta información Simulink el software de diseño de Simulink automáticamente computa aproximaciones lineales del modelo identifica los feedback loops que se van a utilizar en el diseño para diseñar los controladores para los loops internos y externos se utilizan los root locus y los bodyplots para los loops abiertos y step response para el closed loop response que estamos viendo aquí bien después de muchas interacciones se hacen compensaciones para el loop interno y externo no vamos a entrar mucho en detalles sobre esto lo cierto es que después de varios trials nosotros logramos tener uno un diseño que compense verdad el final trim que queremos para lograr el rate de subida que estábamos buscando entonces en la figura 13 la figura que estamos viendo ahora aquí este es nuestro resultado final después de haber hecho todos los ajustes necesarios que teníamos que haber hecho y ahora ya estamos listos para entonces entrar en nuestra simulación donde se espera que comencemos a 2000 metros que podamos subir hasta 2050 metros y que eso lo hagamos con un rate de subida de 2 metros por segundo o mejor próximamente pues vamos a ver ahora la simulación antes de correr la la simulación como tal vamos a repasar que queremos ver esto en flight gear verdad entonces obviamente el primer paso era haber instalado flight gear en la computadora en la versión correcta que corra con la versión de MATLAB que usted tenga entonces entramos aquí el bloquecito de visualización y para que MATLAB invoque a flight gear hay que generar un script que es este script que está aquí donde nosotros le ponemos cuál es el tipo de avión del modelo la geometría del modelo que vamos a utilizar el aeropuerto el runway la altura inicial etcétera etcétera esta información pues hay que ponérsela antes de para que se pueda y generamos entonces el script de esa forma simuling o sea MATLAB se comunica y puede activar a flight gear flight gear hay que activarlo desde MATLAB no lo podemos activar antes vamos a proceder entonces a activar a flight gear eso lo hacemos estamos aquí a MATLAB y se corre el siguiente comando vamos a buscarlo por aquí este comando que está aquí si ahí lo tienen dos rom flight gear .bat es un batch file básicamente que levanta a flight gear vamos a correrlo aquí está subiendo flight gear ok vamos a ponerlo más un poquito más pequeñito ahí está cargando a ver si podemos ver tanto flight gear como a la simulación ok noten que que la vista que tenemos vamos a acomodarlo mejor es una vista desde dentro del avión esta vista no es eh la mejor así es que vamos a tratar de buscar una una mejor vista vamos a ver aquí exacto vamos a tratar de adelantar un poquito el avión hacia el frente para que lo podamos ver mejor poco a poco lo adelantamos lo adelantamos lo adelantamos ok vamos a ver si lo podemos bajar un poquito ok esa es una vista pues aceptable del avión noten que se puede ver al final el environment no sea la se puede ver el el suelo la tierra podemos ver el cielo etc cuando corramos el comando de MATLAB por alguna razón el script elimina todo eso para simplificarlo probablemente así es que así es que vamos a ir a flight gear ahora perdón a simulink vamos a ir a nuestra pantalla inicial y desde ahí vamos a correr ya estamos corriendo la simulación ok la simulación está corriendo la simulación va por un 20 y 30 por ciento todavía corriendo vamos a ver el output de esa simulación ya mismo si tuviéramos el background que no que no se lo quitara el script pues podríamos ver el avión moviéndose aquí lo único que podemos ver es el reflejo de algo de la parte de atrás que se mueve hacia arriba y hacia abajo eso es algo que todavía se puede mejorar pero para efecto de esta simulación lo que queríamos ver era que el avión empezara en 2000 metros y subiera hasta 2050 a un rate mejor o igual que 2 metros por segundo y es lo que estamos esperando en este momento seguimos esperando seguimos esperando ya está por terminar la simulación está generando la gráfica ya tenemos la gráfica vamos a traerla aquí correcto comenzamos a 2000 metros subimos hasta 2050 metros en básicamente veintitantos segundos y con esto concluye esta presentación esperamos que haya sido del agrado de ustedes y que siguiendo paso a paso lo que nosotros hicimos ustedes puedan lograr lo mismo que es poner a correr esta simulación muchas gracias a nombre del grupo de otoño de la universidad politécnica de puerto rico de la clase de avionics chicos vamos a ver x así alkalo